Soy Carolina Castañeda, maestra de lengua castellana de la Escuela Normal Superior Antioqueña. Oriento este contenido en los grados 9, 11 y 11. El objetivo de trabajar en esa escuela con los estudiantes ha sido primordialmente que ellas conozcan la prensa, identifiquen la prensa como medio didáctico para acercarse al conocimiento, como medio de información. Y el proceso que hemos realizado es desde la lectura de imagen, reconocimiento de las secciones del periodo de colectura de la información, reconocimiento de las clases de fotografía que se toman, las fuentes, el derecho de actor. La idea es que ellas hagan de la prensa un recurso que les sirva para su formación integral, de manera especial que las logre contextualizar dentro de un espacio real y concreto con el cual se están desenvolviendo. y que les sirva para también tener una visión crítica del mundo al cual se están enfrentando.